Los peores consejos te los da el alcohol Los hombres saben de qué hablo El alcohol te aconseja puras pendejadas El alcohol te dice Pues maneja wey, andas bien Pero señor alcohol, no puedo caminar Pero puedes manejar puñetas Todo mundo sabe qué pedo manejas mejor Ese es el alcohol El alcohol te ve que te estás divirtiendo en una fiesta Y llega contigo el alcohol y te dice Carnal, carnal Si ves el wey, el grandote, el musculoso Ajá Ve y ponle un putazo de parte mía Te está viendo feo Y márcale a tu ex, son las cuatro y media Buena hora Ahora, mujeres se rieron Pero el alcohol tampoco es tu amigo A las mujeres el alcohol les da consejos del tipo Canta, tú cantas bien bonito Y bailas igualito a Shakira Baila El alcohol a las mujeres de repente les dicen Ay, no está tan feo ¿Qué tiene que sea mesero? Ajá, dolió culeras, qué bueno Llega un señor y como ya era de madrugada Le preguntó al taquero ¿Todavía están atendiendo? Sí, todavía tienen Y dijo el taquero Sí señor, pero nada más me quedan de pastor y de chorizo Y el vato ¿O tiene bistec? Y yo hasta escupí mi taco ¿Qué te acaban de decir, puñetas? No es como que el taquero le va a decir Sí hay, pero solo para los que preguntan Es un bistec VIP que manejamos de madrugada Se me mete un carro y yo ¡Puñetas! Y luego yo a mí quiero meter y me pitan ¡Dame chance culo! ¿Qué te cuesta? Puta cultura vial, carajo Nunca han aplicado manejando la de Ya sé que la cagué, pero no voy a voltear Que fue tu culpa, güey Una U prohibida y dos carreras a lo pendejo Y no chocaste porque el otro güey se mamó O sea, frenó a tiempo Y luego ese güey se te empareja en un semáforo Y se hace una situación incómoda Porque sabes que la cagaste Y él tiene todo el derecho del mundo A mirarte los ojos y dijiste ¡Pendejo! Y tú al final decides negarle ese derecho Y lo va a topitar y pitar y tú Hasta el niño que limpia el dedo Te toca la ventana, joven, le hablan ¡Cállese los hijos! Me hice amigo de un griego Yo no hablo griego Y el moro no hablaba español Nos comunicábamos en un inglés culero Que inventamos juntos Y era mi carnal Yo lo traía abrazado ¡Pinche James! Que también me rompió el corazón Que se llamara James Porque es griego Yo esperaba que se llamara Zeus Constantinopoulos Algo más griego Y yo regañándolo ¡Qué clase de nombre de mierda es James! Y el güey se reía porque no entendía Ni madre de español Y lo usé para darle celos a milanés A ver que yo, milanés ¿Hablas griego? ¿No? ¿No? Eres un puto ignorante de milanés Mi amigo habla griego Y yo se reí de mis chistes No como tú, pinche amargado Lo llevé a mi mesa Y Poncho y Brian ¿Este güey quién es? Y es mi amigo el griego Se llama Hércules Se apellida Kratos Dile que se vaya Yo no, él sabe cosas güey ¿De qué va a saber idiota? ¿De caballeros del zodiaco? Lo llevo en primaria ¿De caballeros del zodiaco?